Hoy os voy a presentar la virtualización del aula del futuro del INTEF que está en Madrid. He virtualizado tanto el aula como algunos de los muebles que podemos encontrar en ella para que sirvan de ejemplo a cualquier docente que quiera conocer el aula sin necesidad de trasladarse. En este caso vais a ver una video presentación con un video selfie donde dentro de la plataforma virtual mi avatar mostrará el entorno donde está la sala. Y una vez dentro lo primero que vamos a ver son las zonas desarrolla y explora. Al fondo tenemos la zona de interactúa y según vamos girando vamos a poder ver la zona investiga. Vemos la zona presentación y justo al lado con un croma y una zona de creación la zona crea. Con esto espero que os pique un poco la curiosidad. Si habéis visto la presentación habéis visto todas las posibilidades que tiene tanto de sacar objetos como de moverse o desplazarse además de presentaciones interactivas. Y con ello espero que sirva para aprendizaje como tal del concepto de aula del futuro y que sirva el aula como para formar tanto alumnos como docentes. Nos vemos en el siguiente video.